¡Suscríbete al canal! Un reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Uno de esos encuentros que todo el mundo está esperando entre dos clubes importantes. Un regalo para todos los que estamos aquí. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de ser un amistoso. Pero al mismo tiempo esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos. Ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. ¡Petido inicial! ¡Y el partido está en marcha! ¡Diago Silva! Canté Gouma Jorguinho La manda a la otra banda Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! Raúl Albiol Mete un centro rápido ¡Chilgüel! ¡Jorguinho! La manda arriba Un pase realmente fuerte hacia arriba La recupera enseguida Pase atrás Balón arriba Grandísimo control Balón atrás Es que no recibió ningún apoyo de sus compañeros Menudo repertorio tiene este chaval ¡La centra! ¡Muy come! ¡Gerard Moreno! Busca una buena jugada Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Y consigue recuperarla La juega en largo Hacia el otro costado Intenta llegar arriba Por la vía rápida ¡Muy come! Balón en largo La controla Alcácer Abre el campo ¡Qué calidad! ¡Chut güefe! Coquelin El Villarreal Trata de crear juego Aparece para dejar el peligro Decide mandarla hacia adelante Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Hizo bien ver el pase Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Chilwell Busca una buena jugada Y vuelta a empezar Ese marcaje lo obligó a retrasar ¡Bien! ¡Gol! ¡Amarcado! Bueno, primero Este tipo de balones Son siempre difíciles para el puerto Eso está claro La pelota se cuela por el gol Le deja la defensa No le da tiempo a reaccionar Podríamos que lo quedara mejor Pero sí Pero no lo ha hecho ¡Gol! 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 El Chelsea Se pone por delante 1-0 Han conseguido ponerse por delante Pero aún queda partido por disputar ¡Avamos! ¡Gol! 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 Pretende buscar el centro desde allí Y es saque de esquina Se interpone Y consigue alejar el peligro ¡Pase en profundidad a Gerard ¡Gerard Moreno! ¡Qué providencial parada! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí Pero se equivocaba La mata el quinto pino Retrasa la pelota Se hace con ella Se hace con ella Coquelin ¡Chutbuefe! Tiene subir el ritmo Balón para arriba Pulisic Una lección de juego combinativo ¡Y vamos al final del primer periodo! Se han medido de cerca Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad Es que ha sido una primera parte Muy reñida Es obvio que la ventaja que llevan Hay que atribuirse la principalmente a los delanteros Pero yo creo que también hay que Firmitar a los centrocampistas Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque 1-0 Un solo gol de diferencia entre ambos equipos El árbitro indica el comienzo de la segunda parte El Chelsea Va a un gol por delante ¡Chutbuefe! ¡Al cáncer! ¡Menudo disparo! ¡Buena intervención del guardameta! Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara, bárbara ¡Balón para Moe Gómez! Coquelin ¡Balón arriba! Tiene opciones de pase en la banda ¡Debe colgar el balón al área! No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Y aparece para despejarla Bern Rubén Peña La juega en largo Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros El Chelsea trata de crear juego Quiere jugarla rápido hacia adelante El Chelsea ha marcado en las postrimerías de la primera mitad Lo que les da una ventaja de 1-0 Es una delicia ver tocar el balón a este equipo ¡Un pase más! El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta ¡Al cante! ¡Aquilicueta! Pase largo hacia adelante Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Rubén Peña La cuelga rápido La recibe El Villarreal lo ha hecho muy bien Bueno, así, asediando al área rival Es la única solución que se me ocurre Eso es La controla Gerard Moreno Parejo Balón para Alcácer Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión El colegiado pita la falta Está claro que los ánimos están caldeados después de ese lance Vean cómo los jugadores empiezan a pelotonarse Esperemos que la cosa no vaya más ¡Parejo! El Chelsea ha conjurado el peligro Pero si quieren estar tranquilos, de verdad tranquilos Mejor que no sigan haciendo ese tipo de faltas ¡Berner! Pulisic Que ya ha dado un pase de gol hoy ¡Qué habilidad! Canté ¡Pruéba el disparo! ¡La tasa de maravilla! Le ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos Hace lo posible por alejar el peligro Una ocasión desfeliciada desde una muy buena posición Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Pulisic El árbitro da por finalizado el encuentro ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta Que se nos ha pasado volando A pesar de que solo se haya marcado un gol Se ponen el descanso con ventaja Y supieron mantenerlo hasta el final Mucho mérito No ha sido muy vistoso Pero una victoria al final es una victoria La gente empieza a marcharse del estadio Y nosotros también Antes de nada, gracias Julio por tu compañía Gracias por todo, Carlos Martínez